Impulsará CDI a corredores rarámuri en Juegos Mundiales Indígenas. Se une comunidad LGBT de México a vigilia para exigir alto a matanzas en Chechenia. Aumentan en Honduras denuncias de personas con discapacidad. Esto es DHWeb Noticias, que desea conocer los detalles de la información. Delegación Chihuahua de los pueblos indígenas a celebrarse del 1 al 9 de julio del 2017 en Alberta, Canadá. Los jóvenes Hermilo, Andrés y Feliciano García Carrillo, acompañados de su padre Hermilo García Gardea, todos oriundos de la comunidad indígena de Norugachi en Huachotchi, hicieron entrega de las solicitudes de apoyo y acompañamiento que las oficinas centrales de la CDI en la Ciudad de México para poder asistir como parte del contingente nacional y como representación del pueblo indígena rarámuri. Las poblaciones LGBTI de la Ciudad de México, activistas y organizaciones civiles, a través de un comunicado, expresaron que se reunirán en la Embajada de Rusia este jueves a las 20 horas para exigirle al gobierno ruso que ponga alto la persecución y matanza a causa de las diferentes orientaciones sexuales de sus ciudadanos. Lo anterior, luego de que circularan los medios de comunicación, la noticia de que en Chechenia, República Rusa, existe un campo de concentración para homosexuales, así como distintas denuncias de defensores de derechos humanos en aquel país sobre tortura, desapariciones y presuntos asesinatos de personas homosexuales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció la aprobación de los legisladores de la Cámara de Diputados de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que permitirá garantizar a la población el derecho humano a la integridad personal. La CNDH celebró la decisión adoptada por la Cámara de Diputados y expresó su convicción de que, mediante su análisis, la Cámara de Senadores también se pronuncie sobre las modificaciones incorporadas y pueda la sociedad mexicana ver lo antes posible aprobarla en su totalidad. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras rindió un informe al Comité para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas sobre la crítica situación que enfrenta este sector en el país, previo al examen al que será sometido Honduras en Ginebra, Suiza, este viernes. En videoconferencia con el relator para Honduras del Comité para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Carlos Alberto Parra, el defensor Roberto Herrera Cáceres expresó que las personas con discapacidad en Honduras continúan enfrentando grandes limitaciones para el ejercicio y goce de sus derechos, por la desigualdad de las condiciones en las que viven y la falta de accesibilidad a diversos servicios y expuso que tan solo en 2016 el organismo atendió 465 quejas de personas de este grupo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su alarma frente a la militarización y llamado a armar a 500 mil milicias civiles a víspera de las protestas que se estarán llevando a cabo en Venezuela. La CIDH expresó su extrema preocupación por hechos de violencia que han ocurrido en ese país en las últimas semanas en contextos de manifestaciones y que cobraron la vida de por lo menos cinco manifestantes, decenas de heridos, denuncias sobre torturas y cientos de personas detenidas. Asimismo, ha recomendado que el Estado reconozca públicamente y protege el derecho a la reunión pacífica y libertad de expresión sin discriminación por razones de opinión pública y excluya la participación de militares y Fuerzas Armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas, entre otras. Gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides suscribirse a este canal para mantenerse informado. Yo soy Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias. ¡Gracias!